Muy buenas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acaba de llegar a La Haya en los Países Bajos tras el viaje sorpresa que este miércoles le llevaba a Finlandia. El mandatario va a reunirse con los responsables del Tribunal Penal Internacional que investiga, recordemos, esos presuntos crímenes de guerra del ejército ruso en Ucrania y que el pasado mes de marzo emitió una orden de arresto internacional contra el presidente Vladimir Putin por deportar a niños ucranianos. El portavoz del gobierno de Kiev ha confirmado que el objetivo de este viaje busca la reunión con los máximos responsables de este tribunal. A las 9 de la mañana llegaba al edificio del Senado en La Haya donde ha sido recibido por el presidente de la Cámara Alta y la presidenta de la Cámara de Representantes aunque a lo largo de la mañana va a tener una jornada intensa Zelensky, va a acudir, como decimos, a ese Tribunal Penal Internacional y en La Haya va a pronunciar un discurso, un discurso además titulado como No hay paz sin justicia para Ucrania, un discurso que va a ofrecer en presencia del ministro de Exteriores neerlandés y también en la Generalidad Zelensky se va a reunir con el primer ministro Macrute y la ministra de Defensa. Hay que señalar que desde febrero del año pasado cuando se arrancó el conflicto bélico, Países Bajos ha brindado su apoyo financiero y militar a Ucrania y en abril anunció que junto con Dinamarca comprará 14 tanques Liopar 2 para entregarlos a Kiev que no deja de reclamar y de pedir armamento más pesado.